Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien, sean todos bienvenidos aquí a la central de percusión de la Academia Pedro Aguirre Cerda. Le estamos mostrando nuestra nueva adquisición, un gran casa, un bombo gigantesco de carácter sinfónico, producto de un trabajo muy especial por años también, así que estamos súper contentos de esta nueva adquisición. Un gran bombo, gran casa sinfónico de 36 pulgadas por 18 de profundidad. Aquí tenemos en comparación con un tambor también, para que puedan dimensionar sus características. Para poder generar el sonido vamos a utilizar varias baquetas especiales para bombo, para que podamos escuchar bien su sonido. Miren. Con otras baquetas más duras. Con el apoyo de nuestro público, de nuestros apoderados, de nuestros estudiantes y sobre todo también de cada integrante de esta institución. Muchas gracias, saludos a todos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!